Fueron jornadas de intenso trabajo matizadas por la creatividad, entrega, dedicación, que de conjunto con las ocurrencias y picardías de sus protagonistas, permitieron que cada toma recreara la rutina de este gallinero musical. Gaby, Sophie y Abra Cadabra desde la Inocencia nos cuentan una singular historia a través de peculiares personajes. Este audiovisual, el primero de la cooperativa no agropecuaria Matancera, transita por la etapa de postproducción en Cienfuegos. Nos ha gustado mucho el meeting que hemos realizado, la química que tenemos como equipo, la primera vez que trabajamos juntos y todo ha sido súper bueno. Estamos muy contentos con el resultado que está quedando. Esperamos terminarlo lo antes posible y con placer a la audiencia que lo vea y le gusta. Realmente me parece muy bien lo que se está logrando en la edición. Creo que el camino es eso, creo que vamos caminando hacia el rumbo que nos trazamos. Pero habría que revisar algunos detalles en cuanto a los planos, sobre todo los planos médicos de los niños, que se destaque bien la imagen de ellos, que se destaque bien que están cantando, que los movimientos que hacen, porque es muy importante que el público vea a esos niños actuando y bailando y cantando y cosas así. Pero me parece bien que vamos por un buen camino. Yo creo que las imágenes que me han enviado están bastante cercanas a lo que nos hemos propuesto como concepto del video. Esta postproducción me parece que ha viabilizado un poco el proceso, dado que participó el equipo de edición, el equipo de Nuevas Luces. Estuvo con nosotros en Varadero durante la filmación y el rodaje de este clip. Y eso como que ayudó porque ya se pensaba en una edición desde el mismo momento en que se estaba filmando. Estamos muy satisfechos. Le queremos agradecer desde aquí al equipo de filmación de Michael, en Matanza, a Nuevas Luces, con el equipo de edición, a Abracalabra, a Gustin y todo su equipo, niños maravillosos que han hecho un trabajo muy admirable. Fueron muchas horas de filmación y sin embargo se portaron como una disciplina y mostraron un talento insuperable. Gaby Sofi desde aquí a todos les quiere decir muchas gracias. Y bueno, esperemos que el clip cumpla la expectativa una vez que se ha lanzado. Nuevas Luces es un proyecto en formación, una productora de audiovisuales y estudios fotográficos que está feliz de insertarse junto a Gaby Sofi y a Abracalabra en este videoclip. Un videoclip que por ser de niños y con una magnífica canción pienso que va a cumplir las expectativas de todos. El gallinero, canción que le da tema al videoclip, forma parte del disco Somos Niños, un fonograma que de conjunto con otros proyectos audiovisuales abrirán el camino hacia nuevas vertientes del arte para esta marca infantil consolidada en Cuba y el mundo por sus producciones de juguetes y artículos para los niños. Marian Cueto Groero, Notisur. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!